Hola a todos. Llamamos su atención. Pelele de encaje princesa. Puede pedir el producto desde el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de todos los nuevos productos en AliExpress. Esto en mameluco de encaje de princesa es una prenda increíble para las niñas. Hecho de algodón suave y transpirable, cómodo para que lo use el bebé. En un diseño retro, un mono de color puro con detalles de encaje en las mangas, el cuello y la cintura. También viene con un sombrero a juego. Para completar el look, la parte posterior del mono se abrocha con botones para facilitar el vestir. Y cambiando. Este atuendo es perfecto para los padres que desean que sus pequeños se vean elegantes y lindos. Proponemos a su atención las zapatillas de deporte luminosas para niños. Estas zapatillas LED brillantes para niños son perfectas para los más pequeños a los que les encanta destacar entre la multitud. El zapato cuenta con una parte superior de malla transpirable con una suela de goma que proporciona una tracción y durabilidad superiores. Las luces LED en las botas se activan con un botón y se pueden configurar en diferentes modos, incluida la luz fija o la luz intermitente. Los zapatos vienen en tallas 21 a 30 y están disponibles en una gama de colores vibrantes. Son perfectos para los niños a los que les encanta correr y jugar en todas las condiciones climáticas. Son perfectos para cualquier ocasión, ya sea una salida familiar o una cita con amigos. Traemos a su atención una falda tutú con un lazo para niñas. La falda tutú para niñas con lazo es un atuendo elegante y mágico diseñado para niñas pequeñas. El atuendo incluye un top de manga corta y una falda tutú hechos de materiales suaves y transpire bells que son cómodos de usar incluso en climas cálidos. La parte superior presenta un diseño de encaje floral en 3D con un lazo en la parte delantera, lo que hace que el atuendo sea lindo y mágico. La falda tutú está hecha de varias capas de tulle, lo que crea un estilo completo y voluminoso, perfecto para girar y bailar. Es una excelente opción para ocasiones especiales como cumpleaños, bodas y sesiones de fotos o incluso para uso diario. Llamamos su atención sobre un traje casual para niños pequeños. Hecha de tela suave y transpirable, esta prenda es cómoda para que los niños la usen todo el día. La camiseta tiene un lindo estampado de tiburón y se combina con azul pantalones cortos con cintura elástica para un ajuste cómodo. Disponible en diferentes tamaños. Este conjunto de dos piezas es perfecto tanto para niños como para niñas y se puede usar en eventos informales u ocasiones especiales. Completa el guardarropa de verano de tu pequeño con este elegante y cómodo conjunto. Traemos a su atención elegante vestido de tutú con una mariposa. El vestido de tutú de mariposa es una ropa hermosa y encantadora para niños. El disfraz incluye un colorido vestido tutú con temática de mariposas con alas pegadas a la espalda. El vestido está hecho de tul de alta calidad, suave y cómodo para los niños. El corpiño está adornado con lentejuelas y lentejuelas que le dan al vestido un aspecto mágico. Este disfraz es perfecto para Halloween, cumpleaños o cualquier evento en el que los niños puedan disfrazarse y divertirse. El vestido de tutú está disponible en diferentes tamaños que son adecuados para niños de todas las edades.